... 8 y un minuto de la mañana, 7 y 1 en la Comunidad Canaria. La primicia, la primicia primiciosa, la noticia que otros no han podido, no han querido, no han sabido ver. Nos han mandado un Emilio con una historieta que ha hecho un ser humano con esfuerzo. Lo que pasa es que tiene bastantes palabras de las que podríamos denominar. Entonces vamos a tener un esfuerzo intelectual para o bien omitir las palabras o bien relajarnos cuando suenen para que no nos agobiemos mucho. Es una carta que manda un niño a Santa Claus y que yo supongo que estará traducida de unos idiomas, pero que ha llegado aquí y bueno, ya la comentamos. Querido Santa Claus, te extrañará que te escriba hoy 26 de diciembre, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde que te mandé mi carta, lleno de ilusiones, en las que te pedía que me trajeras una bicicleta, un tren eléctrico, una Nintendo 64 y un par de patines. Quiero comentarte Santa Claus que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros de la clase, sino que saqué puros dieces en el cole. No te voy a engañar. No hubo nadie que se portara mejor que yo, ni con sus papás, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con sus vecinos. Hacía recados sin cobrar, ayudaba a los viejecitos a cruzar la calle y no había nunca algo que no hiciera por mis semejantes. Y sin embargo, qué huevos los tuyos, Santa Claus, es que dejar debajo del arbolito una puta peonza, una mierda de trompeta y un maldito par de calcetines, qué cagada, qué coño te has creído, barrigudo, o sea que me porto como un imbécil todo este año para que vengas con una mierda de este calibre. Y no conforme con eso, el maricón del hijo de la vecina, que es idiota y sin educación, malcriado, desobediente, que le grita a su mamá, a ese tonto de las pelotas le trajiste de todo lo que te pidió. Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que nos lleve a la mierda a todos, ya que con un Santa Claus como tú, tan incompetente y falso, mejor que nos trague la tierra. Pero eso sí, no dejes de venir el mundo que viene, porque voy a reventar a pedradas a tus frutos y a los venados, empezando por esa mierda de Rudolf que tiene nombre de homosexual. Te los voy a espantar para que tengas que joderte caminando a pie como yo, cabrón, ya que la bicicleta que te pedí era para ir al colegio, que quiera tomar por culo de casa. Pero Guillermo, por favor. Ah, y no quisiera despedirme sin antes mentarte a la madre que te parió. Ojalá que cuando hayas subido muy alto, se te dé la vuelta el puto trineo y te pegues una buena... bien, por ser tan hijo de puta. Pero eso sí, te advierto que el año que viene vas a saber lo que es un niño maldito y un poquito cabrón. Atentamente, nano. Posata, la peonza, la trompeta y el par de calcetines, puedes recogerlos cuando quieras y metértelos por el pie. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.